Yo estaba ahí Las oficinas de Universal Tragando sermones sobre mi gran potencial Yo estaba ahí abrazada a la taza del váter Yo era incapaz de soltarla y ellos de mirarme Yo estaba ahí en urgencias acariciando el límite Necesitaba algo infalible Yo estaba de rodillas pidiendo perdón a vuestro Dios Por no saber decirle que no Yo aún ahí sin saber salir Yo aún ahí sin saber salir Y no logro huir Yo estaba ahí cambiándole el nombre a mis amantes En la lista de contactos Yo estaba ahí dejándole las bragas usadas en el armario Jodiéndole la vida a un extraño Yo estaba en la otra habitación Escuchaba su respiración Deseaba que no entrase Yo estaba entre las sábanas A las penas del verano Dejando de ser quien había soñado Yo Abrí sin saber salir Y no logro sacarme de ayer Yo estaba ahí Yo estaba ahí con las llaves en la mano Acelerando el paso Fingiendo que hablaba con mi hermano Yo estaba ahí dejándome hacer Con tal de que acabase de una vez Yo estaba ahí confesándome por haberme tocado Creyendo que ese era el puto pecado Yo estaba ahí Metiéndome los dedos hasta el fondo Queriendo vomitar las penas La vida El odio Yo Aún ahí sin saber salir Sin saber salir Y no logro No sé cómo Sacarme de allí No sé cómo Porque y 横